¡Viva! 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 Si te ochereás ¡Viva! No hay que importarte nada Me crees Me enseñas de querer No olvides darle respuesta Pero que tú, tú la tienes que pagar Eso no se le hace a nadie Bueno mi gente, vamos No, 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 no Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie No, 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 no Eso no se le hace a nadie 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 Eso no se le hace a nadie No se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie ¡Esto no se le hagan!